Y en el año también se van a festejar el 55 aniversario del comienzo de la Primera Guerra Mundial y el 25 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que parece que en conjunto va a ser un buen año para los amantes de la guerra. Y con ese motivo, ya se están preparando programas espectaculares donde hemos de escuchar las canciones de las diferentes contiendas que intentan así de algún modo de capitalizar toda esa nostalgia. Ahora yo pienso que si ha de haber canciones sobre la Tercera Guerra Mundial es mejor que empecemos a componerlas ahora. Ustedes quizá digan que es un poco de nostalgia anticipada pero es que yo me temo que después no va a quedar nadie para componerlas. Así que esa es la canción que cantaban los muchachos que partían valientemente a la Tercera Guerra Mundial. Bye bye mami, la bomba fue a tirar, no me esperes a cenar. Y mientras transpiras allá en el refugio, me podrás ver por la TV mirar en los aviones y oír a los locutores describir sobre el terreno las ciudades que perdemos. En vivo y en directo no has de perder de nada, de la enorme camarada. Y yo, el joven Johnny Jones, piloto americano, era bravo y arriesgado. Y al declararse la Tercera Guerra, no tenía temor. No señor, pues esta era su canción al partir de la destrucción. Oh, bye bye mami, me fui a tirar granadas, no me esperes a levantar. Aunque tarde un poco, volveré a casa. Aunque sea tan solo hoy un montón de brazas. Recuerda mami, voy a matar comunistas. Guardame un salame y no te pongas desilista. Vendré a buscarte al fin de la guerra. ¡Vendré a buscarte al fin de la guerra! ¡Vendré a buscarte al fin de la guerra! ¡Vendré a buscarte al fin de la guerra!